¿Te molan las skins de CSGO? ¡Mira tú por dónde! ¡Qué suerte! Porque te presento a SkinClub, la mejor página para conseguirlas. Abre cajas de todos los tipos. Mejora las armas y consigue armas con las que siempre habías soñado. Sácatelas a tu perfil de skin en cuestión de segundos. Y si utilizas el enlace que tenéis en la descripción, te regalan un 15% extra de depósito. ¡Chavales! ¡Nuevo vídeo! Volvemos a abrir cajas. Hoy vamos a abrir una nueva caja que ha aparecido en CSGO. Es la caja Prisma 2. La caja actualmente está en 7 euros, ¿vale? Yo sé que podría esperar a la mañana o ha pasado y la caja estaría en un euro y medio o estaría ya a precio normal. Pero en el día de hoy quería traeros el primer testeo de las Prisma 2 para ver qué armas hay, qué han metido, qué no, qué sí, qué jugú, jajá. Antes de empezar, quiero liarla. Quiero liarla muy parda. Para ello os voy a pedir lo siguiente. Y es que como cada 200 likes va a ser una caja, solamente os voy a pedir que destruyáis este vídeo. Que si eres una persona que en la puta vida ha dado like, que le dé like ahora. Que si estás viendo el vídeo en la tele, que cojas el móvil mientras le des like. ¿Por qué? Porque quiero liarla parda. Cada 20.000 likes son 100 cajas. Me molaría hacer un vídeo abriendo 300, 200, alguna barbaridad así. Así que por favor, soltad un like en este vídeo, apoyadlo y traeré ese vídeo lo antes posible. ¡Oh! 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 ¡Blao! Una fila... Bueno, no es fea, ¿eh? No es fea del todo. Tiene su rollo. Tiene su rollo y no me disgusta, pero... ¡Ojo a esto, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La puta madre! ¡Qué bella! Eh... Me mola mucho. No me jodas que esta también. Ah, no, esta no, pero se ve muy guapa. A ver la recortada. ¡Oh! ¡Oh! Eh... Están muy currados estos camuflajes, eh. Están muy currados. Es que este me mola también. Están muy currados. Vamos a ver este. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué pareció una mierda! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Mi puto tatuaje! ¡Miradlo! ¿Ah, qué? Ah, mola. O sea, es un diseño muy guapo, pero a mí los diseños en plan cómic nunca me han gustado, ¿sabéis? Prefiero en plan de este rollo, tío. Bueno, ya me veis cómo llevo yo los coches, los cromos. O sea, no hay que darle más vueltas. Esta me encanta. Esta mi puto encanta. La Glock que tiene su rollo también, pero no es de mis favoritas. Ahora, esta Glock va a valer una pasta que doble menos. ¡Una vez dicho esto, empieza la primera caja! ¡La primera caja de 15! Que me he dejado en cajas ciento... ¡Oh! ¡Uf! Bueno, 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 no voy a poner tonto. La cosa es que en esta caja no han cambiado los cuchillos, solo han cambiado las armas. Entonces el cuchillo es lo menos importante. ¡Siguiente! Quiero que pase una roja, bro, o algo. No me pegue ni al visto. Bueno, vale, me lo da nuevo. Pero no es lo que quiero, bro, no es lo que quiero. ¡Tronco, por favor! ¡Compórtate! ¡Por favor, la discotech! La discotech... ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Está roto! ¡Está roto, tío! ¡Está muy roto! ¡Joder, que sí, roto! Bueno, siempre se pueden hacer contratos para conseguir la de Welcome to the discotech. Es mi favorita de la caja. Y no es que sea mi favorita, es que es la que quiero ahora mismo. ¡Me lo dan roto, tío! ¡Es que me lo dan roto! ¡Esta mierda! ¡Venga! Vamos a deprimados. Pero ¿quién coño te va a comprar valiendo siete pavos? Pues solamente yo por lo que te quiero. ¡No! ¡La he visto! ¡La he visto! ¡Welcome to the discotech! ¡No, tío, por favor! ¡Dame igual cuanto de discotech! ¡Por favor! A ver, que la voy a conseguir sí o sí, porque sé que vais a apoyar este vídeo. Pero la quiero ya. ¡No, tío! ¡No me deis una AUG cutre! ¡No me deis una AUG cutre! Una nueva caja y me está dando una AUG que parece que ya existe. Bueno, de momento tenemos esto. ¿Cuánto puede valer esta mierda? 12 pavos. Y se han vendido 7. Pues lo voy a poner a 12. ¿Qué pasa? Que es una tontería, pero es que me va a dar pereza. ¿Y qué va a pasar cuando me dé pereza? Pues que a los 5 días va a valer 3 euros. ¡Ahora! Que no desaparecías. ¡Te chueco todo de b... ¡Uy, creo que la he visto pasar! ¡Oh, quieto! ¡No! ¡No! ¡Me has jodido! ¡Me has jodido! ¡Me has jodido! ¡Me has jodido! ¡Me has puto jodido! ¡Por favor! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡No me deja de darme la put... ¡No me deja de darme la putísima diga si quieres acabar bien hoy! A lo que vamos. Y vamos, y vamos. ¡Me estás jodiendo! ¡Me he hecho lo puto mismo, tío! ¡Tío, ¿dónde se ha quedado el respeto? ¿Dónde se ha quedado el respeto? ¡Qué es esto! ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡Quiero! Es que me pone muy cachondo, bro. Es que necesito esta puta mierda. Es que la necesito y con esta track la necesito ya. ¡Me falta una ca... Ah, no, no, sí. Solo compro así de... ¡Por favor, discotech! ¡Discotech! ¡Discotech! ¡La sigue quieta, 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 quieta! ¡No, no, no! No, ¿cómo que quieto? Si esta va la recortada atrás. ¡Puto rechazo mental! ¡No pasa nada! ¡Porque todo se puede solucionar! ¡Mirad esto! A ver, ¿tú te puedes creer que yo de coña digo que se puede solucionar todo refiriéndome a que va a salir la recortada y se queda nada? Tengo que dejar de abrir cajas, me odian. ¡Me odian todas! ¿Ves? La puta misma mierda. Es que me odian. ¿Pero por qué me odian? ¡Campanjera! ¿Por qué me odian todas las cajas? ¡Súper here! ¡Eh, chiquita, 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 chiquita! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, mi sueño era mi puto sueño! ¡No, no, 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 no! Así que no chules, esto que es del Himalaya. A ver, ¿pero lo he comprado o no lo he comprado? ¡Ahí estamos! ¡Eh! Si se vende la mag, tengo para dos cajas más, pero no se ha vendido. Solo tengo tres euros. Pues nada, chavales, hasta aquí este vídeo. Me duele porque estoy enganchado. Quiero abrir muchas más. Lo mejor que nos han dado a mi punto de vista es esta escopeta de aquí, que está muy burrada. Pero lo que digo, me he quedado con ganas de abrir más. Me abría 100 cajas ahora mismo. Ahora, no es viable porque no tiene sentido que ahora que vale 7 euros habrá 100 y no espere a que baje el precio y lo podamos disfrutar todos juntos. Así que, como ya sabéis, lo bueno se hace de esperar, soltad un pedazo de like porque cada 200 likes abrir una caja podéis reventarlo. Podéis hacerme comprar 200, yo lo sé, vosotros también. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y nos muevemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!